¿Adoctrinan las universidades públicas? Ley lo señaló un montón de veces y parece ser cada vez una versión más extendida. Que las universidades son zurdas y que bajan línea los estudiantes. ¿Pero qué hay de verdad en esto? Primero, veamos cómo funcionan. Antes, las universidades eran espacios ultraconservadores muy ligados a la religión. Pero la reforma universitaria de 1918, impulsada por los propios estudiantes, ocasionó muchos cambios. En primer lugar, las universidades son cogobernadas. Es decir, que no solo los directivos y los docentes la dirigen. También participan los estudiantes, los graduados y los no docentes con representantes en espacios donde se toman decisiones importantes. Además, es autónoma y autogobernada. Cada universidad decide sobre ella misma. Es independiente de otras instituciones. Y al interior de la universidad existe la libertad de cátedra. Cada cátedra tiene total libertad para enseñar y los estudiantes para aprender, sin que nadie los presione de alguna forma. Pero al margen de todo esto, el concepto de adoctrinamiento presupone a un estudiante hueco, vacío, que no debate ni cuestiona lo que el docente le dice. Algo totalmente diferente a lo que se promueve en la universidad, el pensamiento crítico. ¿Y vos, crees que existe adoctrinamiento en las universidades?